vamos a echarle un ojo ahorita a la milpa del tigre que supuestamente dijo que le pasó un gran delobio y no le dejó ni una mata ya te voy a hablar tigre no pero que es allá arriba y le pasó el delobio ya crees que no me llevo el diablo derramando aquí con otro amigo que se llama cornelio le va a agarrar un gran rasquinero pero tigre aquí con una media libre determinada hey vos que no ibas a hacer surqueado no ibas por el surqueado toda raquítica esta línea va bien, bien, bien coma lodo que surco se aventaron acá y ya me imagino como andaban pues no lo arreglaron mucho supuestamente que surco me refiero aquí lo mínimo, lo menos tiene cinco cuartas María Turbín y aquí hemos venido pues fíjate que bien aquella del otro lado está algo más o menos pero la tuya está toda desnutrida y ahorita para echarle abono para qué puya esta aquí está bonita así tenía que ser los surcos, mira chino estos surcos ahí están vergones, mira bien, o sea, se echa su curva pero bien hechito para la sopa para la sopa para la sopa mire cómo ven estos de aquí pues están ayudando a criticar el Estado pues mirate que le estoy ayudando a la Yolanda anda a la Yolanda me está ayudando a mí no sé y de qué pues no te nos dejan aquí mirame, vos hiciste algo malo, malo sí, yo la crítica allá al otro lado, te acordás que no me acuerdo el año pasado hiciste que lo que derramaste lo aventaste para este lado para que no se te metiera el agua y pasara la correntada por el camino hoy, María Turbien la cagó ¿por qué? ¿por qué no hiciste eso? y no estás viendo el tachiri y siquiera hacer eso no, pero a este lado, güey ¿y no a este la tiriepa? no no pegaba al cerco, dice el tío no pegaba al cerco, no, que para acá y dejando, dejando ¿ah? del camino para acá yo me acuerdo que así lo hubieras hecho no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé el año pasado, antepasado antepasado, dije que lo eché en el medio camino y dejé el caminito para la gente ajá, eso, eso hubieras hecho porque yo veo que se te ha metido para acá para que todo el agua hubiera corrido por el camino así no es nada, de arriba si tenemos, le empezamos a ir criticando no, dejamos la tienda y le pide no sé, mira, porque yo tengo que pasar a limpiando así el rollo pero que yo sigo en el agua que estoy dejando huevo yo, sí de todas maneras que absurdo no, a todos vos los andabas sí, es que sí oye pues sí, lo que quiero, estás en el bloque es que ya que no hay que decir pues sí, para dónde huevo esto, a ver, que andaba mira cómo se ha costado la rica aquí sí, totalmente malo pues hombre, dijo el tigre es que aquí porque es muy fuerte le pasa el agua a alguien école, mira, tigre un ejemplo aquí lo que yo te digo es allá ayer aquí le hubieran echado allá tal vez no les perjudica tanto no a estos estos de aquí le hubieran echado aunque a vos te lo hubieran pedido y le hubieran echado allá pues sí, le echan allá aquí se le hubieran puya mira, allá arriba veis aquí un tapón para que la ojeza para acá pero como yo estoy dando todo loco, le voy a ir vamos a ver ahí está criticando al tigre también ya allá hay, vamos ahí no critican la verdad ahí nosotros no la verdad estamos diciendo cómo estamos viendo los surcos pues ahí lo estamos viendo mire pues es que Aquí van más o menos los hulcos, yo creo que aquí no les había pegado mucho el huevo. Aquí empezando, ¿sabes? Allá abajo sí, a la cantidad. ¡Huevos! Aquí sí, uno andaba chueco, miren. Ese era Miguel y el cabrón. Sí, el único hulco recto también era el de Charra. ¿A quién andaba Charra? Este está más o menos, para arriba. De aquí para arriba ya está un poquito más. ¿Y quiénes te están ayudando, María Turbín? Mira, no te voy a decir la verdad. Andaba aquí aquí a morir. Vino aquel, pues. Aquel que... ¡Ay, ay, ay! Andaba ese. No, ahí andaba. Sí vino aquel. No, ahí vino el otro. Vino randito por debajo. ¡Pam! No, esa no era, mamá. Viendo los surcos, no era, mamá, tigre. Pobrecito, mi hermano. Pero dime, ¿me echaban un par de surcos? Pobrecito el dundito de mi hermano. Póngale, bóngale. Viste el agua bastante. Aquí sí, tigre. Mira, aquí está totalmente. Pero mira, estas todas desnutridas, pero no te las has arrastrado. ¡Ay, qué bonito! ¡Uy! ¡Uy! Llevale a las cositas más bonitas del mundo. ¿No es la de aquel? No, el pelón ya tiene tres de estas. Llévesela. Granja, mamá. Porque se va a morir aquí del frío. Ponle un gorrito. Tiene el lunar, miren. Lítero. Ya salga ahí. Mira que le llevaban. Ahí está la electricidad. No, mamá. Aquí está el río. ¡Uy! Ya viene un poquito más redecita el agua. Aquí la vamos a bajar. Vamos a ir a patear. Ay, mire con la ayolanda aquí. Aquel día dio dos tortugas de pelón así, ve. Yo me la voy a bajar. Y ahí la tienen botán. Uy, cuidado. Ya es carrera la que pega. Le digo a la Sandra que yo se la puedo dejar ayer porque aquí tuviste tres tortugas. Venga, hijita. Venga. Venga. ¡Caman, baby! Es una cosita más bella de los húngares. Hay un vergonos de las tortugas. Ven y te voy a sacar de pena. Una palabra bien rápida, pero que ya saben las tortugas. Y te fueron allá a ver qué hay. Sí, ahí está. Aquí ya, aquí ya hay una cosita que me muere. Esa de aquí. Esa de aquí. Esa de aquí. Esa de ahí. Esa de desorientado, venía ahí. Ah, esta no se quiere mojar, miren, está se me ha ido al ocular. Esa de aquí. Es que anda grita, eh. ¿Qué, hombre? Aquí logró salir un desorientado. A ver que no maldecidas le tuvieron que haber echado. Pero y ¿cómo fue que se perdió este cristiano, pues? May, ¿de quién es esta, tigre? Pues está bien bonita esta milpa Aquí, fíjate, tigre Aquí hay mucho trabajo que hacer, fíjate Ya vos sabés, todo desocupado ahí Aquí una buena canaleta y tirale piedra A este lado Y así como ellos hay, piedra le tiraron un tiempo así Pero se aburrieron quizás Y por qué no lo tapamos a este lado, pues Por eso, y así están peleando Pero mirá, pues Allá me hacía un tapón, me hacía una bochita Y ahora se dejó, ya me hacía un huevo por ahí Y esa de quién es, de Cotuzo? Por eso salió la quebrada Y el mismo de Cotuzo, de Cotuzo, de Cotuzo También se va a hacer correntada así Pero no, solo la jade, vía, nomás no se va a... Nada, nada, nunca se me mueve, nunca se me mueve Bien, después no me va a dar ya Bien, venga, yo puedo hablar, sí Bien, después, ve lo vergón que no le ha echado ninguna abonada Con la primera, arriba Más que el sol lo va a estar viendo Sí Se lo va a agarrar de volada Nomás que solo publican en las noticias Ya tal día va a hacer llover, el siguiente día le caes Por eso, o así Si mañana lumbre el sol, pasado mañana Pero fíjate Pero aunque no, fíjate, porque allá abajo Como es, este, unos pantanos Está el charco, ya, pues Acuéstete Ah, no, hay que abonar solo aquí arriba Estás hecho leña Si, aquí, sí, le necesitan bastante trabajo esto Le tirarle toda la... Así como es, a un río Hay más, y qué pasa, y qué pasa grande la onda equipo No se, no se, no se hace nada eso Mirá, es que el día, a las ocho de la mañana Yo levantándome con un gran frío, así, llega el charro Da a ver a mí, cuando me da tapas por ahí A mí, con medio de Huatál, va a mejorantar A aquel caijón que te digan, ¿eh? Y yo, que esta piedra llevan, una de paja Y me decía, medio de tapas de ahí Paja, de hecho, es mucho Es una gracia, de verdad Paja hecho leña No, pero solo este pedajito, la de más, te queda de argón Esto, lo que quería decir, es no sembrar el próximo año Sembré en verano Ajá En verano lo va a sembrar Si, policía, entre el tigre, sembrado Lo que Dios hace para que ver el niño, pues, vivirlo para dar lo que quiere Yo, pero, todo el mundo A las cabales, hasta por los sur, hasta, hasta por los sur cospando Y las mazorcas nacen rectas, dijo acá No, así puede, yo voy a ver, yo voy a ver, pero no se va a secar No, porque se secan, ¿no? No, porque se secan de tanta agua, se ahogan Ajá Se ve como que se queman, o no se Se ve como que se queman, o no se Pues, es porque esa chiquitilla le ha correntado, ¿qué le ha pasado? Mira todo aquello, mira bien originales, no originales Mira bien paladitas, pues Y nosotros que una vez sembramos el día de San Juan Y ese día se vino un, así como ahorita Un llover y llover, dijo la tina Y llovió catorce días Y veníamos a ver los ojitos así, mira, yo pensaba que más hijos estaba Y mami le preguntaba a un viejito que llamaba Benigno, ¿no? Yo decía, tío Benigno, ¿y qué es que van a hacer la mía? Sí, hijita, van a hacerle, sí Y mirábamos después que se calmó y llovió, pasaron catorce días lloviendo y nació la miel Aquí, ¿ustedes no están? Nació bien, vergüenza Y yo pensé que... ¿Qué hizo huevo? Conmigo, ¿sí? Aquello que viene de arriba es agua, niebla Agua, ¿eh? ¿Pero que nos vamos pasando? No, ya se creía que se ríe Y ya que habrá dejó que hacerle en ningún video a cualquiera, yo ¿Pues no puedo dejar de ir a la lanta, eso es para hacerla Yo pensé que caminaba de arriba, digamos, y por aquí, yo esperaba Bueno, teníamos que venir a cavarte Por eso el tigre estaba ya en el puesto Cuidado para hacerle una mentira que esta reliquia en este tiempo Y tigre, ¿y ese pesito abajo ya no lo vas a meter, pues? ¿A cuál? A San Juan, meterle, San Juanneña A Cochín va a ponerle un par de, una libra, una libra No, con menos de una, media libra, no, como unos ocho juros Mirá, en base a traer la correntada Es igual, ¿usted no ha guachado la playa de Cajutla, yegua? No, por eso el día que yo quiero ir a grabar Pero ya limpiaron el extrao Bueno, 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 ya limpiaron el extrao Como arrastrar, arrastrar basura Y esa basura, mi pregunta es, ¿qué la hacen? Algunas si yo sé que la reciclan, pero la que no Se ha fijado ahí, ¿de todos los santos? Ahí habría algún basura de donde los van a avisar ¿Alguna de ahí baúre? ¿Alguna baúre? Si, como estaba aquí La basura va de toda risa de nuestros santos Quizás si De todos los santos Por eso también por allá abatían basuras Ah, pues si Hay gente que toma pa'la corretada, debajo de la calle Y hacen basura De hecho ya que solo nosotros les decían la culpa De los santos No porque estaba ahí en el metalillo de basura los cabales sí porque de esta basura también es de la que botan allá y de la que llevan los ríos y los ríos no hayan desembocar ya le has puesto una tuba hace de cemento por ahí porque no papá chepe no creo el muchacho tal vez que hay que hay que entonces a gente te la está chorreando te la está aventando por acá yo que paséle una media tapadita aquí lo querías de ser un tupotrero mejor para no complicarte la vida uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve zurquillo cabal san juanenia te sale mejor tigre cuánto crees que se te va este pero no creo que y de que apoyo y por qué no las amarras cuatro sacos no se los tiran al año no se los tiran maría turbin huevos pues sí pero lo voy tu señora porque el pelón y las niñas no comentan todo creer que se van a inventar yo sinceramente un saco de maíz no me lo tiro al año yo solo ni vos no creo no 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 imagínate que comprarás comprarás cuatro sacos el maíz se pone a veces a 25 son 100 dólares te ahorras trabajo muchas cosas te ahorras y feliz de la vida y a veces que estás ocupado aquí en la milpa y si ya tienes el maíz los días que pasabas ocupados aquí los puedes ocupar para trabajar por otro lado días libres días libres a las cabales ya sé que es verdad pero mira vos ves aquí una sopa que no tienes 25 y cuando me tengo que comprar maíz y me toca así que tenías que borrar es que se compra alguien para comprarlo bien solo bien solo no estás libras por libras porque entonces se va a aguantar hambre mire ¿cuánto vale el abono? el abono vale... ay yo no sé como es poquito que tengo que regalarme no pero el saco ¿cuánto vale? como 60 y algo 70 y algo imagínate casi 100 para 100 dólares poquito y comprar 3 o 4 sacos yo por eso ya no me quise complicar la vida como jolo con chepe compramos a veces como 4 sacos compramos y ahí deja que se le pudre y hasta se pudre el maíz ahí imagínate hasta que se arruine el maíz ahí porque nosotros la carne la mantenemos en la casa y ya no nos andamos complicando la vida en hacer milpa y varios el pollo ya por costumbre no se lo está viendo porque ahorita todos los otros que compraron el maíz y todos se pusieron a comprar maíz y a quién le compraban después y todos se pusieron a comprar maíz y todos se pusieron a comprar maíz pues el lado está bueno pues ajá ah pues hay 300 de la año tío y unos que hacen hasta 5 manzanas de milpa se los lleva a candanga y 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 maría el equivocado será que no hay paso todavía por allá en la mañana yo le dije, no hay nada eso estábamos saliendo y querían ir a comprar por la calle para bajar por la cuida por la cuida esa calle se van para joder otra vez no hay ni otra a ver que aquí es la carretera litoral ellos son también ellos son no, de ahí mismo han de venir ellos ya pasaron ay 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 pero está bonito para vivir todos los días que hacen yo me siento que hay una para las patas si a las cabales a las cabales como mango o no 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 pero como nosotros agua queríamos para el calor agua tenemos no 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 bueno no 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 no